Sobre el desmontaje de la airfryer de Xiaomi encontraréis en youtube un vídeo donde se ve cómo se desmonta la misma y parece muy fácil pues bien el vídeo hay que decir que tiene truco veréis que fácilmente abren con una espátula la tapa superior pero el fabricante ha modificado el sistema de apertura de la máquina la máquina ya no se abre tan fácilmente como aparece en el vídeo sino que para quitar la tapa superior tenéis que realizar palanca y lleva una serie de enganches que al final se acaban partiendo no hay otra solución que partirlos para poder quitar la tapa superior ya digo realizando palanca todo en el contorno tiene cinco enganches y los mismos ya digo se acaban rompiendo porque están insertados en los seis orificios los cinco orificios cuatro cinco cinco en total en los cinco orificios donde están insertados tiene una uña en el interior que esta uña una vez insertada no permite que se pueda extraer de ninguna manera he intentado realizar presión hacia el interior pero no he conseguido nada por lo tanto ha habido que romper los mismos para poder acceder continuó con el desmontaje si veo alguna otra cosa así extraña pues lo han hecho para comprobar si el tema de la tapa superior se podía haber salvado sin haber roto los enganches inserto una tapa con la otra y se puede ver clarísimamente que el fabricante lo ha hecho a puesta para que se tengan que romper los enganches para poder extraer la tapa es imposible poderla extraer debido a que esta parte la tapa superior no se puede mover de ninguna manera lo intentan con un destornillador desde la parte exterior realizar algún tipo de fuerza para que la uña pueda soltar y se puede abrir pero tal como veis hace tope por lo tanto al realizar tope es imposible que la uña se pueda soltar ya que no hay margen de movimiento sin romper el enganche que iría en esta parte superior por lo tanto truco que nos ha puesto el fabricante para que no podamos desmontar la tapa si no rompemos los enganches de la misma otra pieza que en el desmontaje he visto que tiene truco que no es tan fácil como aparece en el vídeo que antes hemos mencionado pues bien es la tobera posterior posterior de salida de aire debido al calentamiento que puede haber sufrido la máquina esta uña superior suele estar bastante fundida esta estaba bastante dañada entonces no es tan fácil hacer palanca que la misma salga sino que hay que hacer una determinada presión quitarle una pequeña capa rascando con un destornillador de plástico que está dañado y a base de hacer palanca con ayuda de los destornilladores consigues que salga ligeramente la pieza por lo tanto se puede extraer la tapa tal como veis hay que dañarla bastante para poder extraerla la uña superior sufre bastante